todavía no sabemos qué pasó pero el huracán más salvaje de la historia de lo que se tiene registrado no causó daños mayores en nuestro país si hubo personas que lo perdieron todo si hubo daños en infraestructura hotelera en varias zonas del pacífico y en municipios también de zacatecas todavía en algunas partes sigue lloviendo como remanente de este huracán patricia que fue una verdadera un verdadero reto para el país y para las autoridades pero qué pasó en el estado de michoacán esto es muy importante información que presentó el gobernador del estado silvano aureoles conejo el domingo 25 de octubre respecto a los daños que se causó fíjese se registraron un total de 15 municipios afectados en el estado con diversos daños las 74 unidades médicas y las dos unidades hospitalarias de la secretaría de salud reportan sin daño su infraestructura se encuentran trabajando al 100% en sus servicios a la población la comisión federal de electricidad también informó que la energía eléctrica en el municipio de aquila quedó restablecida a la una de la tarde del 24 de octubre y en coahuayana en el transcurso de la tarde también la secretaría de comunicaciones y obras públicas habla también de lo que fueron los daños a las carreteras fíjese desde el 24 de octubre se estuvo estableciendo comunicación permanente con los municipios afectados principalmente coalcomán coahuayana tumbizcatío y te palcatepec escop atiende actualmente tres frentes cuadrillas de la dependencia que trabajan en los municipios de tumbizcatío por el acceso arte haga coahuayana por la vía de apatzingán y buena vista y finalmente la localidad de angaguan por la vía uruapan las comunicaciones ya se restablecieron en el camino las cruces tumbizcatío la carretera uruapan los reyes se atendió el deslave que afectó 150 metros de la cinta asfáltica y se completó la remoción del material en la vía te palcatepec cualcomán aquila se logró el acceso total en el tramo buena vista te palcatepec y de forma promisional en el tramo cualcomán aquila en tumbizcatío se restableció la vía carretera con arteaga y también con la comunidad de las playitas se está movilizando maquinaria para este apoyar a la población el río coahuayana en el mismo municipio se encuentra al máximo de su capacidad y se está monitoreando permanentemente un total de 23 enramadas afectadas y árboles caídos la zona más afectada fue la de boca de apisa se reporta daño de 3 mil 255 hectáreas de plátano eso es lo que se refiere a cualcomán en la comunidad san jose de la montaña se reportó el daño total de una vivienda y también de 200 viviendas dañadas en la región de la sierra además de cultivos afectados de maíz y afectaciones a brechas y caminos rurales en lázaro cárdenas 200 casas dañadas también fueron 200 enramadas se están reportando inundaciones menores las localidades más afectadas fueron playa jardín playa eréndira playa azul y barra de pichi en uruapan la carretera uruapan los reyes en el tramo las cocinas zangaguan hubo este deslave que ya le comenté también en la carretera uruapan charapan periván y los reyes se desbordó el río volga ocasionando inundaciones en las colonias río volga y san francisco uruapan en arteaga y tumbizca tío hubo daños estructurales a casa habitación en las comunidades elegida la capilla la castañeda los mameyes y se reporta daño en la carretera libre de las cañas la escuela vicente guerrero se vio afectada en sus bardas peligro perimetrales se evacuó a las personas de la ribera del arroyo el carrizal que atraviesa esta población en aquila hubo cortes al servicio de suministro eléctrico se reportan afectaciones en cinco hoteles en veinte en ramadas también hay cultivos afectados de tamarindo maíz y papaya en los municipios de morelia citácuaro apatzingán y zamora se tiene reporte de afectaciones en diversos niveles lo mismo en apatzingán en donde personal del gobierno se trasladó a la comunidad la ordeñita del municipio de parácuaro para revisar un reporte de un vehículo arrastrado por la corriente en buena vista tomatlán se habilitó un albergue en el centro de convenciones y así todo hay un reporte mucho muy completo de lo que ha ocurrido pero el propio gobernador habla del daño que sufrieron las hectáreas en la zona cultivable en el estado la superficie total dañada rebasa las nueve mil hectáreas con distintas intensidades del 30% 40% de plátano en particular tenemos cuantificadas 3300 hectáreas cerca de 100 en papaya y pues de maíz y demás que son algunos los números son todavía imprecisos porque se sigue cuantificando por la dispersión de las áreas de cultivo de las parcelas ahí todavía tenemos que cuantificar un aproximado que quedan 2.500 de maíz en chinicuila igual en coahuayana pero va el presidente municipal y nos dice no pues es que yo traigo 4.000 entonces necesitamos conciliar la información que es lo que va a ser el equipo que se integró lo más cercano que tenemos en lo de plátano 3.300 hectáreas y si es de papaya eso sí creo que está más claro y bueno pues hay que trabajar con ellos para hacer una propuesta porque los cultivos de plátano y papaya son muy caros 300 300 hectáreas de papaya que son cultivos muy caros antes de tomar medidas y de dictar otras nuevas situaciones que se deberán de enfrentar deberán presentarse lo primero es hacer el diagnóstico hay que cuantificar bien los daños en eso también fue claro el gobernador primero vamos a hacer la cuantificación otra vez porque lo que se requiere ahora de agua de leche o de algunos productos va en el corte que les vamos a entregar cuánto y quién lo probió en esa parte lo otro que estamos identificando es el tema del empleo temporal que eso lo vamos a trabajar a lo mejor un programa de vivienda para la zona que platicamos hace un rato con Rosario Rodríguez para ver si armamos un programa de vivienda que evidentemente en los siguientes días porque hay cerca de 400 viviendas afectadas en el caso de Poballana pero hay que ver los otros municipios cuántas son y en base a eso hacer la propuesta el ánimo de la gente que es muy bueno están creo que fue muy oportuna nuestra presencia allá pero en general la gente se siente atendida porque desde el momento de la contingencia ha habido gente allá ha habido de todas las dependencias federales y estatales este ha habido presencia del gobierno para auxiliar desde que empezó la contingencia por ejemplo el ejército implementó el plan de N3 y han estado permanentemente auxiliando la población también que por ese lado la gente anda en muy buen ánimo sin duda alguna este mucho muy importante también ya las determinaciones en específico que se están tomando y que también el gobernador presentó ante los medios de comunicación la noche del domingo 25 de octubre mira vamos a hacer la cuantificación por el caso de las pérdidas ahí sabemos cuantos trabajan en el caso de la fusión de plátano y la otra área que se dañó la parte del comercio sobre todo las ramadas por la parte de la playa que ya se hizo la cuantificación o se está haciendo en el caso de cogollana pero hay que terminar en la quiva hay que terminar en la sala de cárdenas en la playa azul para ver ahí también como les apoyamos por un lado con créditos y por otro lado con el empleo temporal para que mantengan a la gente que estaba trabajando con ellos y